El mundo gira... Este fin de semana armamos una lista de casamiento desde el bazar de Hiper Wall-E y la propuesta incluye ítems imprescindibles que no deben faltar en la lista de regalos. A toda nueva pareja le hace falta una buena vajilla y la mejor opción, salvo preferencias muy puntuales, es porcelana. Con un mínimo para seis personas, así tendrá un buen juego para cuando lleguen invitados a casa. El blanco clásico le permitirá jugar con los colores de todo lo demás, como la mantelería, decoración y centros de mesa de temporada. Las alternativas de porcelanas Oxford y Suji cumplen con todos los requisitos y esta última puede adquirirse a granel. Un juego de cubiertos de acero inoxidable es símbolo de elegancia, además de ser el complemento ideal para una vajilla de porcelana. La línea Atenas de Tramontina se lleva en juegos para seis, doce y veinticuatro personas. La cristalería es fundamental a la hora de disfrutar una experiencia única en torno a bebidas que se captan con todos los sentidos. Cristal de Bohemia y Rona se suman a las listas de casamiento en juegos para seis, doce y una persona. Ahora bien, cuando el compromiso con la pareja es importante, el mueble vajillero o cristalero se convierte en una interesante propuesta. Madera maciza de dos cuerpos combinando puertas y cajones. Finalmente no nos olvidemos que la idea es que desde el primer día de casados la pareja se sienta rodeada del calor de hogar. Hasta la próxima semana.